V Magazine ha rescatado el lado más galán y seductor de Brad Pitt a sus increíbles 51 años. El actor cuenta a la revista que le ha divertido mucho ser dirigido por su esposa en By the Sea, su próxima película juntos. La rodaron en plena luna de miel y cuenta la historia de un matrimonio cuya relación se tambalea. Pitt dice que no era la mejor manera de pasar sus vacaciones en pareja, pero no había otra elección. Era un reto volver a trabajar con su mujer, esta vez a sus órdenes, y muy ilusionado. De ella dice es increíble, intuitiva y seductora en su puesto, y confío plenamente en sus decisiones. La revista enseña la faceta más camaleónica del actor, posando con un aire a los Robert Redford que le favorece. En su Instagram, Angelina le llama Dios y añade dos corazones al comentario. Eso es lo que queda al final del día, asegura Pitt. Lo único que somos es padres. Saludamos a nuestros preciosos niños, hablamos de cómo ha ido el día y nos aseguramos de que se cepille en los dientes. La pareja y su gran familia estará de estreno el 13 de noviembre, cuando By the Sea llegue a los cines en Estados Unidos.